Maravillas de Portugal, una aldea. ¡Hala tía, por Dios! Castelo Rodrigo. Bienvenido. Mira, ya empieza aquí la muralla, desde aquí abajo. Casa Cisterna, se supone que es por aquí, y ahora a la derecha. A Cisterna. ¿Cuál es la historia de este hotel? Pues mira, se llama Casa da Cisterna, porque antes, antaño, esto era el depósito del agua que servía para todo el pueblo. Y el pueblo es una aldea maravillosa, como puedes ver, medieval, que pertenece a las 12 aldeas más bonitas de Portugal. Y mira, mira la piscina, qué bonita. Mira, esta iglesia, también habéis de esta iglesia en España, en España y en Francia. ¿Hay? De Rocamadur. ¿Hay Rocamadur? De Rocamadur, sí. ¡Oh, espectacular! Luego podrías enfocar aquí ahora, si están todas las plantas secas. Bueno, vamos. Sara, mira, esto es papel, no es tela. Toca, toca, toca. ¿Ah, sí? Es papel, es verdad. Mola. ¿Sabes lo que me ha contado Ana de la Cisterna? ¿Por qué? Que estamos en la mejor cama del mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y sabes por qué se sabe? ¿Por qué? Por el color azul que tiene la cama. ¿Y cómo se dirán las camas? Las camas Hashten, las mejores camas del mundo. Seguro que son suecas. Sí, 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 sí. Me ha pasado, ¿eh? Yo me he quedado a dormir aquí, ¿eh? Bueno. Bien. Bien. Tuto a mano. Y esto aquí también lo ha puesto. Ay, jazmín. Ay, de jazmín, que me encanta. Este es jazmín. A mí el té de jazmín es mi té preferido. Yo. ¿Sabes cómo se llama esto donde estás sentada? No. Elaboraderas, como en español. Andad a mí un beso. Ay. 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 Ay.